Cuarto de finales, ya estamos ahí a terminar el Mundial. ¿Estás llorando? Vení, vení, contame, ¿por qué llorás? Y ya estamos en cuartos finales, no falta nada para que termine el Mundial y se va el más grande del mundo. ¿Vos querés que salgamos campeones? ¡Más vale! Argentina primero, el campeón. Vení, ¿por qué esas lágrimas? ¿Por quién? Por Argentina, por mi país, selección. ¿Cómo te llamás? José. ¿Cuánto años tenés? Estamos emocionados viéndolo a José Andrada. Hasta yo estoy emocionada. Hablando José de que quedaba un partido menos para que se fuera el más grande. ¿Cómo vas? ¿Bien? Mira, aquí está. Imagino que Leo, ¿habrás visto? Sí, sí, por supuesto, Leo dice que vio el tuit. ¿Cómo estás, José? Los va mirando a todos. Tranquilo, respira, sí. Bueno, buenas tardes, primero que todo, quiero darles un saludo grande a todo el cuerpo técnico, un saludo a todo la Conmebol, todos los que forman parte de la Conmebol, maestro Lionel Scaloni, Dibu, Messi. No lo nombro a todo porque me pasaría un rato largo y volviendo a tu pregunta, yo estoy agradecido, muy contento, feliz al estar acá al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. Ay, qué bien, José, nos emocionas a todos. ¿Estás más tranquilo que Messi no se va ahí, no se va a retirar tan pronto? Tomá aire, tranquilo. Contanos de dónde sos, contanos de dónde sos. Yo soy de Salta, a 260 kilómetros de Salta capital. ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi pueblo se llama Embarcación, es un pueblo formado por ferroviario, por gente que trabajaba con el tren que iba llegando y fue armando campamentos y de a poco se fue armando mi querido pueblo Embarcación. Y en el pueblo ya eres famoso, más o menos. Sí, mucho. Alguna foto se habrá tomado. Sí, lo veo a Leo Escalón y emocionado porque es también como un embajador de su pueblo, ¿no? De llevarlo orgulloso. ¿Qué querrías decirle a los campeones? Que estamos todos emocionados y te queremos escuchar. ¿Qué querrías decirle? Aprovechando el momento quisiera decirle a todo, todo el equipo, quisiera agradecerle por habernos dado este año la victoria y darnos la Copa América y la Copa del Mundo. Yo quisiera decirle que todos son unos grosos, unos grandes, unos cracks, unos capos que yo hasta que sea grande los ya me haré guardado en mi vida en este momento. Estoy al frente de cuantos jugadores profesionales, mundialistas y aprovechando el momento quiero agradecerle a mi querido amigo de mi pueblo, Ariel Costilla, que él fue el que me hizo la nota y gracias a él yo estoy aquí en este momento. Agradecerle a mis padres que me trajeron y a toda mi familia quiero mandarle un saludo que seguro me estarán viendo. ¡Qué lindo! Muy bien. Todos tenemos ganas de abrazarlo, José, ¿no? Y de quedarnos escuchándolo. José, tenés cuatro campeones del mundo para premiar, para entregarles la medalla. Vamos a comenzar con Nicolás Otamendi. Bienvenido, Nico.